Hola, qué tal, tengan todos muy buenas noches, efectivamente continúo aquí en Guanaja, Islas de la Bahía. Ya las autoridades llegaron hoy encabezadas por el presidente Juan Orlando Hernández y otros funcionarios para observar así personalmente qué es lo que en realidad se necesita. Ya en horas de la tarde se nombró una comisión integrada por varias instituciones para dar pronta respuesta a los habitantes de Guanaja. Nosotros con presencia desde aquí podemos observar un lugar devastado y afectado que urge. En primer lugar, llevarse los escombros de esta zona, que paulatinamente lo están haciendo, después derribar lo que está en pie pero que está en mal estado, para posteriormente reconstruir. ¿Y quién más que la autoridad local? Me acompaña el alcalde de este municipio insular del país para que nos exponga precisamente sobre el tema, alcalde, que le han informado hasta el momento cómo continúa el proceso de ayudas. Ahorita estamos en la parte de la limpieza, ahorita vengo de chequear el buque que está llevando todo lo que es el escombro. No se pudo cargar en totalidad porque el bote llegó tarde. Lo que sí estábamos queriendo poder descargar hoy en la noche, por eso vine ya a la reunión, el bote que trae las donaciones. Entonces no se hizo una coordinación que se tenía que hacer hoy para poder bajarle eso, el bote tenía que ir en la mañana a conseguir el equipo para poder continuar. Lastimosamente se va a tener que atrasar un día. Entonces hay cosas muy puntuales que hay que hacer y realmente ocupo, estoy llamando a la atención a toda la comunidad danificada de Guaná, que se pongan en pilas ya mañana a poder ayudar en la parte de descargar el buque. Alcalde, ¿algún tipo de denuncias que hay por parte de habitantes de que se está politizando la entrega de ayudas? ¿Es cierto esto? Nosotros somos el canal del balance, por eso también tenemos su reacción. Yo puedo decir claramente que sí, porque yo fui el que descargué un bote anoche con mis policías y realmente lo mandaron al candidato opuesto. Entonces esa cosa aquí en Guanaja no va a funcionar. Y eso lo voy a decir claramente a todos los medios, por favor no hagan eso. Entonces lo llevaron al candidato del Partido Nacional. Del otro partido. Entonces yo me desvelé, yo estoy desde el sábado que no duermo bien, a descargar ese bote y lo llevan a la otra casa. Entonces eso por favor no me lo hagan. Bueno, me dice otro partido. Hay dos partidos grandes, aparte de que usted es liberal, el Partido Nacional y Libre. Ellos entienden. No hay que decir palabras aquí, ellos entienden. Muy bien. Aquí vinieron unos comerciantes en este mismo escenario, alcalde. Denuncian que usted llegó un poco molesto a decir que la reunión que ellos tenían no tenía ningún objetivo. No, esa parte no, porque venía de la parte del Codem y lo que urge ahorita es descargar el bote. ¿Se encuentra en la ceiba? No, se encuentra ahí nomás al par en la bahía. Entonces, ocupan que ellos que son danificados se unen al esfuerzo a poder descargar el bote. Entonces, los espero mañana aquí a las 6 de la mañana, así como me levanto yo. Es más, podemos hacer algo. Estamos en vivo hasta ahora. Nosotros vamos a estar mañana aquí a las 5 y 40 de la mañana. El noticiero comienza a las 5 y 45 o 5 y 40. ¿Y qué le parece si a las 6 en vivo salimos desde aquí para ver cuáles son los avances? Vamos, vamos a ir al buque a las 6 de la mañana. Nos vemos entonces aquí. Aquí a las 6 en punto. Muy bien. Alcalde, eso queda pues escrito en piedra, como dicen. Nos vamos a ver temprano entonces. Ya ven, nosotros pues estamos aquí como enviados especiales, pero también con la presencia de Rigoberto Torres, el compañero camarógrafo. Porque es importante, nosotros lo que nos interesa es que esto se acelere. Vemos un proceso bastante lento. Aquí la politización no sirve absolutamente nada. Se ha contratado a un grupo, a un grupo de personas que viven aquí en la zona para que limpien los escombros. Ellos están contratados por hora. Son al menos 4 horas al día que elaboran para realizar este proceso. Así que es importante también que la ayuda que el pueblo hondureño en otras partes del país está recolectando y la están enviando, llegue realmente a quien la necesita. Hoy nosotros, por ejemplo, recibimos donación de lactosa a través de Sula y Ceteco y tuvimos que nosotros personalmente entregar en realidad a quien necesitaba esto. Porque ese es el objetivo, el pueblo ayudando al pueblo. Pues la situación es sumamente complicada y vamos a ver qué es lo que pasa mañana y durante todo el día. Estaremos realizando contactos para informar debidamente a toda Honduras y todos los hondureños que también viven en el exterior. Nosotros finalizamos este contacto a esta hora de la noche. Así que pendientes también de nuestras cuentas de redes sociales de HCH porque también ahí enviamos material. Imágenes de Cristian Herrera. Que tengan todos muy buenas noches.